Era tipo 9, 9 y media de la mañana, escuchar golpes, patadas en las puertas, que te rompan los vidrios, que te rayan todas las paredes. La verdad, ha sido algo muy desagradable de su parte. Como proteccionista de animales, yo creo que, no estoy en contra tampoco, pero reaccionar de esa forma no era la manera. La verdad que ha sido algo que nos ha asustado a todos en cierta hora, pero, no sé, la verdad no era para tanto. Yo creo que si hubiera estado en lugar de otra persona, si otra persona se hubiera puesto en el lugar, hubiera reaccionado de la misma forma. Tenía el bebé afuera ayer y se le ha arreglado a llorar los gritos. Habría estado comiendo algo en el andador o algo así. Pero lo único que hemos visto ha sido el perro. Entonces, mi papá lo único que ha sido ha sido atinar, pegarle al perro, con todo lo que está pasando hoy en día, ¿qué me voy a poner a defender un perro antes que al bebé? O sea, eso ellos no entienden. Yo entiendo que les haya molestado, a los de la protección, todo bien. Pero yo no voy a preferir la vida de un perro antes que la del bebé. No sé, es algo que es inhumano lo que han hecho, la verdad, porque no somos criminales, violadores, nada por el estilo. Y no, nada, solamente quiero que se hagan las cosas como tienen que ser. Hemos identificado a una chica llamada Tatiana. Ella es la principal cabecilla, porque ha sido una de las primeras que han dado. La otra chica llamada Vanessa, que ha sido la que me gritaba obscenidades. Entonces, para evitar más problemas, además, no sé, me gustaría que los dueños de los perros tomen conciencia. Todos tenemos criaturas, les puede pasar a cualquiera. Sin ir más lejos, hasta la dueña del perro tiene unos seis, siete hijos, tienen un bebé en la casa. Si una persona grande los corre, los animales te avanzan. O sea, uno no puede hacer nada y tampoco quedarse con las manos, no sé, cruzadas y decir, no, bueno, el perro del vecino viene, entra a mi casa como si nada, los dueños no se hacen cargo y cuando les pasa algo a los perros, ahí vienen los dueños a decir que le hiciste a mi perro, nada más. Pero si le hubiera mordido, ahora voy, si le hubiera mordido al bebé o si le hubiera pasado algo más, el dueño del perro se iba a hacer cargo. Pero bueno, lo único que queremos es que las cosas se solucionen nada más y que los de la protección o los de la protectora Huellitas sepan que todo esto ya está en manos de abogados y todo esto va a ir a juicio, que esto no se va a quedar así.